Si nos dejan, nos vamos a querer coja la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver que puede aparecer un nuevo día Yo pienso que tú y yo, podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos de las nubes el cielo Y ahí, juntitos por dos, el quitar del Dios será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo del amado corazón Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos de las nubes el cielo Y ahí, juntitos por dos, el quitar del Dios será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo del amado corazón Y ahí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás Si nos dejan, nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan